Es difícil saberlo. Al final del encuentro yo, por supuesto, me reuniré con ustedes y les daré explicaciones al respecto. El día 12 de abril avanzamos mucho, alcanzamos acuerdos importantes, los equipos han trabajado intensamente y han acercado todavía más posiciones y yo espero que hoy lo hagamos tanto como sea posible y si fuera posible definitivamente. Como le digo, desde hace muchos meses España ha puesto encima de la mesa un acuerdo global, un acuerdo justo, un acuerdo equilibrado y yo constato y lo quiero subrayar la buena fe de todos aquellos que en estos momentos están negociando y observo ese deseo de todos de llegar a ese acuerdo. El momento definitivo solo se lo podré decir cuando ocurra y desde luego al final del encuentro yo les daré cumplida cuenta de los avances que haya podido haber.